Hola, queridos, queridas, estamos aquí de nuevo comenzando la semana con nuestra clase de yoga del día martes. Bueno, les doy la bienvenida, que sean los nuevos. Acá hacemos una clase principalmente enfocada a personas que no han practicado antes, también está enfocada a adultos mayores, a todos quienes quieran en la familia comenzar recién a practicar y los que lleven también un proceso de práctica. Vamos a comenzar. Hace un poquito de frío, nos vamos a sentar en el piso entonces, de esta forma. Podemos poner una mantita o un cojín abajo de los limpios para elevar un poquito la parte de atrás y que las rodillas no tengan tanta presión, ¿ok? Elevamos un poco y así las rodillas no tienen tanta presión. Nos vamos a poner en esta postura, si sienten algún dolor pueden utilizar la silla, ¿ok? Vamos a llevar las manos al centro del pecho y vamos a comenzar con nuestra práctica recitando tres veces el mantra OM. Vamos a hacerlo, los que no lo sepan, lo hacen después del primero que nosotros establecemos, ¿ok? Entonces voy a hacer el primero y después nos siguen. Los que sí saben pueden empezar con esto. Entonces cerramos los ojitos, inhalamos profundo antes de comenzar para poder relajar la garganta. Contemplamos unos segundos nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos y exhalamos. Entonces vamos a comenzar recitando tres veces el mantra OM. Inhalamos. 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 enhalamos. Oh. Intencionamos nuestra práctica llevando las manos hacia la frente. Volvemos con las manos al centro del pecho La intención es personal Cada uno puede poner una intención en la práctica Desde la relajación Hasta sentirme más saludable Poder dormir mejor Y vamos las manos hacia las piernas Y abrimos lentamente los ojos Hay algunas personas que siempre me preguntan ¿Por qué poner una intención a la práctica? Es importante poner una atención a todo lo que realizamos Cuando empecemos el día pongamos una intención ¿Por qué es importante? Porque la intención es energía Entonces, es tan potente la energía Que puede provocar una intención Que terminamos por llevar Por ejemplo, en el caso de la práctica De encauzar todo el momento Hacia esa intención Y así lo mismo sucede con el día Cuando intencionamos nuestro día Por ejemplo, la intención para mantenerme alegre todo el día O mantenerme consciente de mis acciones O de la comunicación O de lo que ustedes necesiten La intención tiene cuánto poder Que puede encauzar el día Recordándote todo el tiempo de esa intención Así que por eso es importante la intención Dentro de la práctica Y dentro de todas las actividades Que en sí nos realizamos Entonces vamos a ponernos de pie Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Llevamos las manos a la cintura Entonces vamos a hacer un pequeño calentamiento Y vamos a empezar por los pies Entonces Movemos los pies Apoyamos los dedos de los pies Lo que se quiere lograr con este ejercicio Es que masajeamos la zona baja de los dedos Hacia afuera y hacia adentro Ahora vamos a flexionar los dedos hacia el piso De esta forma y les vamos a masajear De un lado hacia el otro Cambio de pie Lo mismo Prodación externa Manos en la cintura Manos en la cintura Continuar Los dedos de pie De un lado hacia el interior Todos dedos Entonces ahora Disculpen un minuto Que se desconectó No estaba haciendo No, también Ya, síganos entonces Cosas que pasan, ¿no? Vamos a balancear entonces Las caderas ahora Balanceamos y vamos a rotar Hacia adelante, abriendo cadera Extendemos hacia atrás Hacia adelante Abrimos la cadera Eso, ahora vamos a hacer Otro lado Entonces de esta forma Empezamos Soltemos las piernas Pasamos la práctica Llevamos los brazos hacia los costados Activamos el puño y soltamos Activamos el puño Y soltamos Activamos Y soltamos Vamos a inhalar y vamos a hacer rotaciones Brazos Estirados Vamos hacia atrás Abriendo el pecho Inhalando y exhalando Grandes círculos Y ahora vamos hacia el otro lado Y ahora vamos hacia el otro lado Siempre consciente del movimiento Es importante que sea consciente del movimiento No voy más allá de lo que puedo ir Porque puedo generar una dolencia ¿Ok? Soltamos 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 los hombros Soltamos Las piernas Soltamos Soltamos Y ahora vamos a inhalar Entrelazamos Y llevamos las manos Atrás de la Hacia la nuca Y vamos a dejar Con la exhalación Caer nuestra cabeza Hacia adelante Los codos Pesan Y desde aquí Vamos a inhalar Y vamos a ir atrás Llevo la mirada Hacia el cielo Mis codos Se abren Hacia los costados Mantengo ahí Pecho abierto La mirada Hacia el cielo Inhalando Y exhalando Próxima exhalación Llevo la mirada Al frente Y suelto Suelto Mis hombros Entonces ahora Mientras a la cintura Inhalamos Vamos hacia atrás Exhalamos Hacia adelante Llevamos el mentón Hacia el pecho Inhalo Llevo la cabeza Hacia atrás Con mucha suavidad Exhalo Y vuelta Hacia adelante Vamos a inhalar Al centro Y ahora vamos a hacer Rotación Entonces vamos a inhalar Y al exhalar Vamos a ir Hacia el lado Derecho Inhalamos Inhalamos en el lugar Y vamos Inhalando Hacia atrás Exhalo Adelante Inhalamos Vamos con mucha suavidad Soltando todos los espacios Que hay en el hombro Cuello 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 La zona cervical Que siempre está más afectada Vamos hacia el otro lado Eso 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 Con mucha suavidad Y ahora Vamos a hacer La respiración De descanso Vamos a inhalar Y vamos a exhalar Totando toda la isla Por la boca Ok Tres veces Te vamos a hacer ¿Ya? Así que vamos Vamos Siéntanse Toda la confianza Porque nadie Lo está mirando El objetivo De esta respiración Es poder Botar Todo lo que Se haya atorado Ahí Y eso se puede hacer A través de la respiración Sea en emociones Pensamientos Cualquier energía Que está ahí Estorando Nosotros inhalamos Y en la exhalación Dejamos todo eso Incluso Tansancio físico De un uso Estrés Todo ¿Ya? Entonces vamos Inhalo Y exhalo Voto Suelto Mis brazos Inhalo Exhalo Voto Última Inhalo Y suelto Soltamos Todo Para poder Empezar La práctica De una forma Más libre El cuerpo Tiene más espacio Para poder Moverse Entonces vamos A partir Haciendo algunos Ejercicios En el piso ¿Ya? Entonces nos vamos A sentar De esta forma Y lo que vamos A hacer Si ustedes Sienden Que esto Les Genera Demasiada Tensión Pueden poner Un cojín Abajo De los glúteos ¿Ok? Para sentirse Un poco más Para tener Un poco más De control Del suelo médico Lo ideal Lo ideal Es que empecemos A explorar Ciertos espacios Que dejemos El miedo Que dejemos La comodidad Y empecemos Ya A explorarlos La verdad Que tenemos Más limitaciones Mentales Que lo que El mismo El mismo cuerpo Físico Puede Puede Dar Entonces Vamos a poner Las piernas Estiradas Vamos a activar Los muslos Y los dedos Van a apuntar Hacia el cielo En la activación Eso pasa Automáticamente Entonces Vamos a abrir El pecho Al frente Estiramos La espalda Los hombros Están alejados No están así Están alejados La espalda ¿Qué es lo que Puedo hacer Técnicamente Para llegar A esta postura Puedo llevar El ombligo Hacia adentro Y ahí Se habla Automáticamente De la postura Al largo El cuello Al largo Las vértebras Desde el suelo Pérdico Al largo Toda la columna Vértebral Hasta llegar Al cuello Y la cabeza Continúa En la misma línea ¿Ok? Llevamos La mirada Al frente Y vamos a llevar Las manos Por los costados Desde aquí Vamos a inhalar Y al exhalar Por nariz Voy a llevar El mentón Hacia el techo Mantengo La postura Inhalo Y exhalo En el lugar Recuerdo Activar Los muslos Llevar El ombligo Hacia adentro Abro Un objeto Tengo muslos Activados Por lo tanto Ya empezar Van a entrar Un poco En calor Vamos a llevar Las manos Hacia adelante De esta forma Y vamos a soltar Entonces voy a Mueve un poquito Más adelante Porque estoy Tenía que esperar La mano Ahí Y soltamos ¿Ok? Volvemos Adelante Mantenemos ahí Vamos a poner Las manos En copa O si es que nos Llegan las manos Bien presionadas En el piso Si no en copa La idea es Manten La espalda Resta Vamos a inhalar Y vamos a llevar La pierna arriba Exhalamos Y bajamos Estamos fortaleciendo Las piernas Inhalamos Pien punta Exhalamos Apoyamos Última Inhalamos Exhalamos Y llevamos La pierna Estirada Siempre los minutos Activos ¿Ya? Espalda recta Inhalamos Elevamos La pierna Izquierda Exhalo Y estiro Inhalo Elevo La pierna Izquierda Exhalo Y estiro Controlo El suelo Cálmico Control Del muslo Inhalo Y exhalo Estiro Llevo Las manos Atrás Y suelto Vamos Adelante De nuevo Ahora Vamos a acomodar Bien la zona De los glúteos Vamos a Afectar Las rodillas Abriendo Un poco Las piernas Un poco Más abiertas De la altura De las caderas Ya un poquito Más afuera Vamos a Inhalar Arriba Y vamos A exhalar Vamos a Llevar La espalda Sobre El pecho Sobre Las rodillas Y vamos A caer Con las manos Por los costados Relajamos El cuello Mantenemos La costura En cada Exhalación Relaja El cuello Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Arriba Y exhalamos Soltamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estirar Las piernas Al frente Vamos a acomodarnos Juntos Para que el suelo Pérnico Quede bien En contacto Con el piso Y vamos a abrir Y vamos a abrir Cuando llegar A la mano ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? La mirada va hacia el frente Y mantengo ahí Inhalo Y exhalo En cada inhalación Se abre Mi pecho Y exhalo Inhalamos Arriba Y exhalo Bajo Con los costados Voy a afrontar nuevamente Las rodillas Cuidando Cuidando La planta De los pies Inhalamos Arriba Y exhalamos Llevamos 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 La zona del pecho Hacia las rodillas Y dejamos Podemos dejar Los brazos así O los brazos así Como nos acomode Según nuestra anatomía ¿Ok? Suelto la cabeza Inhalamos Subimos Exhalamos Y bajamos Por los costados Entonces ahora Vamos a acostarnos En el piso Vamos a llevar Las manos Hacia el suelo La planta De los pies Le damos Llega La planta De los pies En el piso Y vamos a Ejercitar La zona Lumbar Los glúteos Y el abdomen En esta postura Lo que queremos Es Que vaya a caer Hacia arriba Hacia arriba Lo más arriba Que podamos Ya sin generar Presión en la zona Lumbar Entonces vamos a hacerlo Cinco veces Vamos a subir Y a bajar De esta forma Vamos a inhalar Se abre Mi pecho Se abren Mis caderas Mis glúteos Bien apretados La zona Lumbar También El ombligo Hacia adentro Y exhalamos Bajamos ¿Ok? Vamos todos juntos Inhalamos Activamos Activamos Muslos Y activamos La zona De los glúteos De la zona Exhalo Y baja Inhalo Inhalo Subo Se abre El pecho Activo Muslos Exhalo Y baja Dos Inhalo Inhalo Solo con la vis Exhalo Bajo Inhalo Conciencia Se da respiración Luego en el movimiento Exhalo Bajo Última Inhalo Se abre Mi pecho Arriba Mantengo Ahí Activo La zona Activo Los glúteos Y activo La zona Lumbar Llevando Los glúteos Hacia adentro Abro Mi pecho Con mucha Suavidad Mantengo Ahí Arriba 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 Si podes Más Arriba Voy Si no Llevo Estado En el lugar Y exhalo Bajo Estiro Piernas Y suelto Entonces ahora Vamos a Aplistar Los rodillos Apoyando La planta En el piso Vamos a Inhalar Elevamos Rodillas Exhalamos Y llevamos Las rodillas Hacia el pecho Tomándolas Con las manos Vamos a Rodillas Y ahora Vamos a Inhalar Y vamos A Exhalar Masajeando Las ola Lumbar De un lado Hacia el Uno Eso Entonces ahora Vamos a Entrelazar Y vamos a Entrelazar Y vamos a ir Hacia atrás Con nuestro peso Estamos tirando Hacia atrás Y hacia abajo Mantenemos 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 Sin generar Ninguna Tensión Solo Si podemos Tenizamos La postura Inhalo Suelto Y exhalo Bajo Suelto La pierna Ahora vamos Pierna Izquierda Baja Hacia la Pierna Derecha Inhalamos Entrelazamos Puede ser Por abajo O puede Por arriba Ya no es cómodo Por abajo Pero a veces Por abajo No nos va Entonces Inhalamos Vamos arriba Y ahora Hacia atrás Mantenemos Vamos hacia atrás Con este ejercicio Lo que hacemos Es apertura De cadenas Mantenemos Ahí Inhalando Y exhalando Inhalo Última Y exhalo Bajo A poco Lleva las piernas En el piso Y suelto Soltamos Vamos a abrir Las manos Hacia los costados Y vamos a inhalar Al centro Elevamos Y al exhalar Vamos a llevar Los rodillas Hacia la mano Derecha Inhalo En el centro Con mucho cuidado Exhalo Y hago la posición Hacia la mano izquierda Con mucha suavidad Porque aquí se van a acomodar Las perteras De la zona lumbar Inhalamos Exhalamos Hacia el otro lado Lo más cerca Lo más cerca de la mano Que pueda Haciendo Hasta donde llego Inhalo En el centro Y exhalo Hacia el otro lado La cabeza La mirada Hacia el lado contrario O hacia el centro Inhalamos En el centro Exhalamos Estiramos Piernas Llevamos las manos Por los costados Palmas abiertas Hacia el cielo Voy a apoyar Planta con planta Y voy a abrir Mis cadáveres Mantengo ahí Inhalando Y exhalando Inhalo Y exhalo Y ahora Estiramos Las piernas Y desde aquí Vamos a inhalar Elevamos La rodilla derecha Tomamos La rodilla derecha Y la exhalación La llevamos Hacia el lado izquierdo A Hacia mis cadenas Mantengo ahí El codo Que lleva La rodilla Está casi Por llegar Al piso Puede haber llegado En algunos casos Si no me importa Mantengo ahí Mi atención En la cadera Inhalo Y exhalo Inhalo En el centro Llevo la rodilla Y exhalo 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 Suelto Mis piernas Vamos nuevamente Inhalamos Pierna izquierda La rodilla izquierda Exhalo Vamos a hacer El costado Siento ahí Como se abre Un cuadradero Estamos ejercitando La zona de las caderas Las articulaciones Exhalo Inhalamos En el centro Y exhalamos Exhalamos Nuevamente Planta con planta Las palmas De las manos Apuntando Hacia el cielo Y mantengo ahí Tres respiraciones Inhalo Suave Exhalo Por nariz Siempre Como siempre De mi respiración Inhalo Exhalo Y en cada Exhalación La espalda Va a llevar Todo su peso Hacia el piso Dejo caer Mis omblos Inhalo Y exhalo Ahora Estiro piernas Y vamos a elevar Vamos a trabajar Primero Fortaleciendo Pierna derecha Entonces Con los manitos ¿Dónde están? Aperas Las palmas Hacia el piso Vamos a ir Y vamos a llevar La pierna derecha En punta Hacia arriba Exhalamos Y bajamos Sin que toque El piso El pie Inhalo Y va Exhalo Y va Inhalamos Arriba Cada uno A su ritmo Exhalamos Y bajamos Mientras más profunda La respiración Más lento Es el movimiento Recuerden 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 que el movimiento Acompaña La respiración Vamos Última Y exhalo Bajo Ahora vamos Con la pierna izquierda Inhalamos Arriba Bien Junta Activo Mujo Exhalo Y bajo Siento Acá El piso Inhalo Subo Exhalo Bajo Vamos Inhalamos Activamos Mujo Activamos Nuestra Dente y medio También tenemos que lo que está En el suelo Pérnico Exhalo Y bajo Inhalamos Nos queda Una más Exhalo Bajo Último Inhalo Y exhalo Bajo Entonces ahora Vamos a hacer Dos piernas ¿Ok? Cinco respiraciones Vamos a subir Un poquito El torso Muy poquito Si alguien Le resta mucho Subir el torso Entonces se queda Por lo menos Apoya frente Y si yo le doy las piernas ¿Ok? Entonces vamos Inhalamos Elevamos las manos Exhalamos Y bajamos Recuerden Activar Los músculos Vamos Inhalo Y ahora Miramos Haciendo Los dedos Exhalo Bajo Inhalo Subo Activamos Los músculos Exhalo Bajo Quedan dos Inhalamos Exhalo Inhalo Y exhalo Bajo Levamos La planta De los pies Fletando Las rodillas Así Descansamos La zona Lungar Vamos a Inhalar Elevamos Rodillas Llevamos Las manos Hacia las rodillas Y la exhalación Rodillas Hacia el pecho Masajeamos El lado Al lado Eso Para suavizar Cualquier tensión Que se haya producido En la zona De la cual Y ahora Estiramos Piernas Y soltamos Entonces Vamos a hacer El último ejercicio Vamos a inhalar Y en la exhalación Vamos a llevar Las piernas Hacia un costado Abriendo cadenas Ok Inhalamos En el centro Y exhalamos Abajo Y vamos a hacer Tres veces Pierna derecha Y tres veces Pierna izquierda Ok Vamos con la apertura De cadenas Exhalamos Las articulaciones Y también El sol Ok Vamos Inhalo Activo Mundo Exhalo Abri cadenas Hacia el costado Inhala El cerno Y exhalo Abajo Una Inhalo Exhalo Inhalo Y exhalo Bajo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo El centro Y exhalo Bajo Cambio de pierna Vamos Activa el muslo Inhalamos Pie en punta Exhalamos Vamos hacia el costado Hasta donde podamos llegar Inhalo En el centro Exhalo Bajo Poco Muy poco Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo En el centro Exhalo Bajo Última Inhalo Exhalo Abro cadenas Exhalación Se larga Inhalo 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 En el centro Exhalo Bajo Soltamos Pierna Planta Con planta Abro mi cadera Abro mis caderas Me mantengo ahí Unas respiraciones En cada exhalación En cada exhalación Voy a apoyar Tienes Sombras En el piso Alargando El cuello Las palmas abiertas Hacia el cielo Y vamos a hacer Cinco Respiraciones Pero en esta oportunidad Vamos a inhalar Por la nariz Y vamos a botar Por la boca ¿Ok? La respiración Es profunda Y la exhalación También Boto todo El aire ¿Ya? Y vamos a ir Observando El estado En el que Cada exhalación Se va sintiendo Mi cuerpo Tanto físico Como mental ¿Ok? Entonces vamos Vamos a cerrar Los ojos Para poder Poner toda Nuestra tensión En la respiración Alargamos Podemos Alargar El cuello Llevando El montón Hacia el pecho Alargamos El cuello Apoyamos Bien los ojos En el piso Y vamos a hacer Cinco Respiraciones Cierro mis ojos Inhalamos Profundo Se infla Mi pecho Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo 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 Exhalo Exhalo Última Dos Inhalo Profundo Exhalo Exhalando Todo el aire Llevando el ombligo Hace la espalda Última Inhalo Exhalo Exhalo Voy a llevar Mis manos A hacer A toque Y me voy a quedar Ahí respirando Muy suave Pongo toda Mi atención En el flujo De la respiración Voy a llevar La respiración Hacia alguna Zona De mi cuerpo Donde ha Exhalado Prensión Y con la Exhalación Voy a ayudar A relajar Esa Zona Inhalamos Suave Cada vez Un ritmo La respiración Muy suavecita Estamos Haciendo Una Observación De nuestro Cuerpo Con Escaje A través De la respiración Contemplando Los sensaciones Y recorriendo Con la respiración Todo nuestro cuerpo Inhalamos Y llevamos Toda esa Inhalación Hacia la Cabeza Y al Exhalar Vamos a Llevar A Exhalar Todo ese aire Por la Cabeza Y Huyendo Cualquier Pensamiento Inhalamos Llevando Llevando la Atención Hacia nuestra Cabeza Y Exhalo Dejo Que con Esa Energía Se pongan Todos Mis pensamientos Y toda La energía Mental En orden Relajo Los pensamientos No 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 Detengo No 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 Solo Pongo Atención En Mi Respiración Vamos a Inhalar Llevando Toda la Respiración Al centro Del pecho Y Exhalamos Llevamos Esa Exhalación Hacia Adentro Hacia El Interior Hacia Nuestro Corazón Inhalamos Atención Al centro Del pecho Exhalamos Y Llevamos Toda esa Atención Hacia El centro Del corazón Inhalamos Centro Del pecho Y Exhalamos Llevando Toda la Atención Y La Exhalación Hacia El centro Del corazón Apoyamos Apoyamos Suavemente La Plata De Los pies En El piso Apoyamos Las manos También Soltamos Espalda Odios Relajamos Inhalamos Inhalamos Vamos a Elevar Las rodillas Y La Exhalación Vamos a Ir Al Cerco Estado Ojos Cerrados Aún Llevamos Una La mano La mano Que está Apoyada Abajo Apoyamos La cabeza Como un Cujín Nos Nos Quedamos Unos Segundos De Fuego Fetal Descansamos En Esta Postura Y Con La Inhalación Vamos a Apoyar La mano Que está Arriba Y Vamos A Subir Muy Lento Lo Último Que Sube Es La Cabeza Nos Sentamos Mi cruce simple De piernas Y Volvemos A Arriba Abrimos Lentamente Los ojos Si es que Alguien No Los Ha Abierto Y Vamos A Llevar Las Manos Al Centro Del Pecho Para Recitar Tres Veces El Mantra Om Cerramos Los Ojitos Contemplamos Las Sensaciones Que Hay En Nuestro Cuerpo Relajamos La Cara Soltando El Emprecejo Llevamos La lengua Hacia el Paladar Para Soltar La zona De La Bambina Cualquier Tensión Seguimos Respirando Suave Y Vamos A Recitar Tres Veces El Mantra Inhalamos Suave O 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 Amén. Contempla las sensaciones que me ha dejado la práctica, las sensaciones que me ha dejado el mantra. Contempla internamente cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento. Y llevamos con mucha suavidad las manitos hacia la frente, agradecemos, hacia el pecho, agradecemos. Llevamos las manos suavemente hacia nuestras piernas, abrimos lentamente los ojos. Y esta ha sido la clase de hoy. El principal objetivo de la clase de hoy era fortalecer la zona lumbar, apertura de caderas y también fortalecer músculos y piernas. Ya, hoy día no nos centramos tanto en la respiración como el ejercicio, o un ejercicio más profundo. Pero sí es importante que en cada una de las prácticas ustedes tengan conciencia de que el movimiento es el que acompaña la respiración. Si la respiración es lenta y profunda, el movimiento también lo es. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos en la clase el día de hoy. Ojalá tuvieramos tanto tiempo para seguir practicando. Pero estamos todos los martes y jueves, desde las 18.45, realizando nuestras clases. También estamos en YouTube, las clases que han grabado en Facebook. Y lo más importante es, en esto, la perseverancia y la constancia. Para poder dar resultado es la única forma. ¿Ok? Así que les dejo súper invitados a que sigamos participando de estas clases. Lo que ustedes necesiten nos pueden escribir a través de Facebook y nosotros les vamos a hablar también. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos siempre. Que estén bien. Chao.